Mami, le voy a preguntar otra vez. ¿Usted nos escucha? Mami, ¿me escucha? Jocelyn. Mami. Espere, pa, espere. Mami. Tú nos escuchas, ¿no? Tú nos escuchas. Mami, le voy a preguntar otra vez. ¿Nos escucha? Mami, solo mueva la cabeza. ¿Sí o no? ¿Nos escucha? Sí, mamá, ¿tú me oyes? Mamá, ¿tú me oyes? Mamá. Mamá, ¿tú me oyes, mamá? Dí que sí. Dí que sí, ¿tú me oyes? Mamá, ¿tú me oyes? Dí que sí.